Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Un caos total se encuentra en el cruce de las avenidas Industrias de Homero. Donde la calidad del pavimento se ve al descubierto con estos días de lluvia. Un sinnúmero de baches de todos tamaños hay en el lugar. Donde los automovilistas tienen que hacer verdaderas maniobras para evitar caer en los baches. En algunos de los casos, los vehículos se quedan atorados y obstruyen la circulación cuando cambian los semáforos a luz verde. Pero es imposible circular por la avenida que esto ha generado con atos de choque. Otro de los puntos de conflicto por baches es en el cruce de las calles Felipe Ángeles Yeruico Colegio Militar. En la colonia Nombre de Dios. Donde se han formado unos enormes baches que incluso obligan a los vehículos a subirse al camellón. Para evitar caer en estos enormes baches. Como se puede apreciar en las imágenes, los vehículos sufren daño en la suspensión. Incluso ha habido reporte de neumáticos reventados. Por lo que se hace un llamado a la autoridad correspondiente. Para que acuda a dar pronta solución a esta situación. Informo. TV Diario.